Hoy voy a esperarte en aquel lugar donde acordamos que íbamos a estar lejos de la gente y la sociedad para que no sientas inseguridad Llegas como el tiempo que viene y se va, tiempo que da cura a tu soledad Soledad te ocultas donde no se ve, volviéndote esclava de tu padecer y te abriré mis brazos, te me entregarás, no habrá más testigo que la oscuridad y veré en tu rostro lleno de placer, pidiéndome un beso que quite tu sed Quiero ser el tiento despeinándote, quiero ser la lluvia que moja tu piel y en quince minutos ya no te tendré y te irás de nuevo engañándote Llegas como el tiempo que viene y se va, tiempo que da cura a tu soledad Soledad, soledad te ocultas donde no se ve, volviéndote esclava de tu padecer y te abriré mis brazos, te me entregarás, no habrá más testigo que la oscuridad y veré en tu rostro lleno de placer, pidiéndome un beso que quite tu sed Quiero ser el tiento despeinándote, quiero ser la lluvia que moja tu piel y en quince minutos ya no te tendré y te irás de nuevo engañándote engañándote Llegas como el tiempo que viene y se va, no habrá más testigo que la oscuridad te abriré mis brazos, te me entregarás, si este amor es lindo porque tú te vas Llegas como el tiempo que viene y se va, no habrá más testigo que la oscuridad quince minutos tengo para amar, detén el tiempo, no me hagas sufrir más ¡Echa pa' acá! ¡Epa! ¡Ausa ahora! ¡Dale besa! ¡Y tú verás que la vida se te endereza! ¡Ja! Suavecito, suavecito Mami, espérate un momento Voy a hablarte y es en serio Lo que tú tienes conmigo Es un abuso, mi cielo Si tú quieres que yo vuelva Por favor, párame el tiempo Para disfrutar la noche Hasta quedar sin aliento ¡Epa! ¡Sin tanto tiempo! ¡Ella llega como el tiempo! ¡Ella llega! ¡Ella llega y me desespera! ¡Cómo! ¡Sin tanto tiempo! ¡Ella llega como el tiempo! ¡Ella llega como el tiempo! ¡Qué abuso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te lo dije! ¡Ella llega como el tiempo! ¡Ay para todos! ¡Ella llega como el tiempo! 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 ¡Ela llega como el tiempo!